¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me sabía, no me conocía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero también, no sé por qué Me parece bien, señorita No desvíes la mirada ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No desvíes la mirada ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú, señorita?